Gracias, señora presidenta, señor vicepresidente, señor ministro. Señorías, desde que estalló la crisis, pues me habrán escuchado en varias intervenciones que se han evidenciado y se han puesto realidades encima de la mesa las que nos gustaba mirar de perfil. Una de ellas son numerosas carencias y, principalmente, una de las carencias ha sido nuestro sistema de prestaciones en general. Por eso es importante garantizar que todas las personas que se puedan ver en una situación de vulnerabilidad reciban el suficiente apoyo, el suficiente acompañamiento para salir de esa situación de exclusión. Exclusión que esta crisis ha agravado. Tenemos muchas imágenes que no vamos a olvidar. Familias rotas por el coronavirus. Después de que hemos superado ese pico de fallecimientos, creo que hay numerosas imágenes que siguen golpeando a nuestra sociedad. Las grandes colas de personas pidiendo ayuda alimentaria en nuestra actualidad. Numerosas llamadas de teléfono a las que nos dicen que las ayudas no llegan. Con lo cual, tenemos un gran reto pendiente en el ámbito de la igualdad. Esta normativa de hoy tiene una finalidad esencial, que es abordar la pobreza estructural que, como bien se ha dicho, ya nos han dado suficientes tirones de orejas por parte de organismos internacionales con nuestras altas tasas de pobreza. Pero, igualmente, tiene como finalidad mirar a nuestra realidad. Y la realidad también es aquellas personas que, fruto del coronavirus, han sido arrastradas a esa situación de pobreza. Por lo tanto, el ingreso mínimo vital debe cubrir esa pobreza estructural y esa pobreza que se ha generado por el propio coronavirus. Que las altas de pobreza, las tasas de pobreza sean tan elevadas, que además tengan un rostro de infancia y de mujer, creo que nos evidencian un fracaso social al que estamos mirando y al que queremos atajar hoy de frente. Creo que todos los representantes públicos deberíamos estar de acuerdo con esta medida. Desde Ciudadanos claramente vamos a apoyar una medida de este tipo, porque estaremos siempre al lado de las causas justas, pero además porque creemos en políticas efectivas de inclusión social. Aunque a veces este Gobierno nos lo ponga algo difícil con tanta propaganda, con las dificultades a la hora de llevar a cabo los consensos. Vamos a solicitar que esta tramitación se realice como proyecto de ley, porque sí que creemos que es una normativa que hay que mejorar, porque hay que hacerla efectiva, no se debe dejar nadie atrás. Se debe promover la inserción laboral, se debe promover la coordinación con las comunidades autónomas. Tenemos una gran oportunidad de hacerlo bien, con lo cual debemos tramitarlo como proyecto de ley. Porque tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, para poner de manifiesto. En cuanto a los beneficiarios, debemos, ya le transmití el otro día al ministro, debemos ver si no sería más adecuado el tener en cuenta las rentas de los doce meses justamente anteriores a recibir la prestación. Porque pongámonos en el supuesto de alguien que en 2019 sí que cumplía el requisito, pero ahora en 2020 ha iniciado trabajo. Me parece que hay cierto desajuste. En cuanto a beneficiarios, no debe quedar ningún beneficiario ni ninguna persona en vulnerabilidad fuera de esta medida. Pero es que dejamos a los autónomos societarios. No sé si hay ciertos prejuicios con autónomos societarios. Una persona que tiene una sociedad mercantil automáticamente no puede estar en una condición de pobreza. Cuando hablamos igualmente de esos beneficiarios y los requisitos de la edad, ¿tenemos en cuenta a los titulares con capacidad modificada o no los tenemos en cuenta? ¿Tenemos en cuenta a aquellas personas sin hogar que no están empadronadas o no las tenemos en cuenta? Igualmente, aquellos menores que se encuentren en determinadas situaciones como en situación de orfandad o menores estutelados que tengan 18 años, incluso otros menores que se hayan independizado y que se vean en situaciones de pobreza. Creo realmente que la norma debe ser mejorada. Durante estos días hemos estado escuchando distintos discursos en relación al ingreso mínimo vital y me gustaría adelantarme a algunas cuestiones que se han dicho por parte del grupo parlamentario Vox, por ejemplo, relacionándolo con un efecto en llamada la inmigración. Leámonos bien la norma. Los inmigrantes tendrán derechos siempre y cuando estén regulares y lleven un año ininterrumpido en nuestro país. No fomentemos prejuicios y estereotipos, que creo que ya debemos dejarlos lejos. Otra de las medidas esenciales y un pilar fundamental en este ingreso mínimo vital. Si lo queremos hacer bien y si realmente queremos empezar a dar pasos a la pobreza, me parece muy bien garantizar unos ingresos mínimos. Si no lo unimos a la inserción laboral, vamos a condenar a gente a un sistema asistencialista y condenados a la trampa de la pobreza. Por lo tanto, la parte de itinerarios igualmente debe ser incluida en esta normativa. No la debemos dejar para un posterior desarrollo. Trabajemos bien esos itinerarios. Veamos el perfil de la persona y trabajemos para que haya incentivos laborales. Como el otro día ya comentaba, ¿qué incentivos laborales podemos tener? Pues podemos promover que las contrataciones públicas en los pliegos de licitación se incluyan realmente a los destinatarios del ingreso mínimo vital. Podemos establecer cupos de reserva al ingreso mínimo vital. Podemos establecer bonificaciones a los contratos para personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. Son cuestiones que van a mejorar la norma y que van a dar realidad a la salida de la pobreza. Si no lo hacemos bien, si no nos coordinamos bien con las comunidades autónomas, igualmente, si no nos coordinamos bien con nuestro actual sistema de prestaciones, si automáticamente integramos la prestación por hijo a cargo, ¿qué sucede con aquellas familias que no son destinatarias del ingreso mínimo vital, pero sí que cumplen el requisito de la prestación por hijo a cargo? Automáticamente las dejamos fuera. Son prestaciones que tienen objetivos diferentes. Simplemente ponemos encima de la mesa nuestras ganas de trabajar porque sea una política útil, porque sea una política que realmente promueva la igualdad. Promueva la igualdad y en estos aspectos de igualdad también siempre me dicen, siempre digo altura de mira política. Dejemos las ideologías a un lado, nos pongamos a trabajar de manera seriamente, seriamente por ello y construyamos una mejor sociedad. Y esa mejor sociedad nos va a venir si a esta política social la enlazamos con la política real de la inserción laboral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez.